En la ruquilla, dentro de 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 la ruquilla. Es como alternativo, pero cuando el Domingo Vila, que la voz que había dejaba, se metió en Mérida. Vale, vale. En verdad. Tienes otro de página web. En el 1900 hay pico, pico serían muchos, ¿eh? Sí, 1800, ¿no? 1800, claro. No, 1900. Pero que vaya, que a nosotros lo de 1900 y 1800 son la pareja. ¿En el 1900? Sí, claro. ¿En el 1990 o 20? Venga, van a explicar el juego este de la ruquilla. Venga, venga. Vale, bueno, pues vamos a jugar el juego de la ruquilla. Nos vamos a dividir en cuatro equipos. ¿Qué van a hacer con lo del avatar, lo del corazón? No, no, no. Ya está hecho, lo que yo lo he hecho. Ah, bueno, ya está. Y vamos a jugar en dos campos, ¿vale? Dentro de los dos campos. Bueno, el juego consiste. Gana el equipo que consigue hacer más ruquilla. ¿Cómo se consigue una ruquilla? Pues metiéndonos dentro de una zona. Dentro, un equipo va a atacar en esta zona y otro equipo va a atacar en aquella. Cuando un jugador del equipo se mete dentro de la zona y otro jugador que está afuera le pasa el aro. Y el jugador que está dentro mete el brazo, importante, no vale cogerme. Tiene que meter el brazo por dentro del aro, así se consigue una ruquilla. Y ganaría el equipo que más ruquillas consigue. Cosas importantes, pues cuando tenemos el aro en la mano no podemos correr, no podemos moverlo, solo podemos dar dos pasos y vale pivota. La defensa no puede robar, solamente interceptar los pases. Y se puede meter dentro del área que está delimitada por conos para interceptar el último pase. Para conseguir la ruquilla el jugador tiene que estar dentro del aro, pero además el equipo que defiende no puede pisar la zona que sería lo que está dentro de los cuatro ponos, ¿vale? ¿Qué pasa si pisan? Pues tendríamos falta y sería lanzamiento de tiro libre, que después lo explicamos sobre la marcha sin paso, ¿vale? Y lo último que hay, tres tipos de puntuación. El lanzamiento libre es un punto, si se lanza desde el campo, no desde el vuestro, sino desde el rival, dos puntos. Y si conseguís la ruquilla desde vuestro campo, tres puntos. Es decir, las ruquillas que se consiguen en el juego normal valen dos puntos. Después, si alguien comete falta y es lanzamiento de tiro libre, es un punto. Y si el paso viene desde tu campo, es decir, si yo tengo que atacar en esta zona y Candela va aquí dentro y yo tiro desde aquí, serían tres puntos desde mi campo. Venga, empezad rápido. Víctor, ven aquí. Víctor, ven. A ti que si quieres, los verdes y amarillos y amarillos y amarillos. Es que no sabía si te había equivocado de grupo o de fecha. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido, que veamos cómo va esto. Venga, rápido. 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 ¡Gracias! 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 ¡No vas Ricardo! ¡Incanto! ¡Hey! ¡Bien! ¡No vas Ricardo! ¡Hey! ¡No es para! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿ entertaining ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.